¿Cuántas veces se ha escrito su diálogo? Son escrituras de cambiar la estructura, de cambiar personajes, de cambiar diálogos, de retocar, retomar, replantear. Llega un momento probablemente que en la octava escritura si ya no tienes una estructura clara, si ya no tienes un camino claro, está jodido. O sea, yo antes, esto no es un consejo muy sabio por mi parte, pero estoy contando un poco la realidad. Yo antes afinaba mucho los guiones. Yo antes cuando presentaba un guión a un productor le había dado ya siete versiones mías propias y entonces le enseñaba la octava. Luego aprendí, y no sé si es el camino apropiado o no, que dije, es que hay tanto trabajo, o sea, es mejor. Yo creo que uno de los consejos que le di a los alumnos del guión del año pasado fue no tener solamente una ficha en el casino. Porque si tienes solo una ficha en el casino tienes pocas posibilidades de que te toque. O sea, si vas con un guión y es el niño de tus ojos y es el guión en el que pones todas tus esperanzas y que esto va a salir para adelante, sí o sí, porque esto es maravilloso. Probablemente lo sea, pero si tienes cinco fichitas, si tienes cuatro fichitas en el tablero, hay posibilidades matemáticas de que alguna funcione. Y os puedo decir por experiencia que la que menos esperas, la que menos te crees que va a ocurrir, ocurre. Y siempre es como, o sea, por ejemplo, yo ahora mismo, antes de tocar el de la película de Nicolas Cage, tenía y sigo teniendo la película de Millennium Films, la película de Max Landis, la película de Nicolas Cage, ahora es con Nicolas Cage, pero antes era con otro actor. Y luego hay como dos, tres proyectos que están ahí siempre rondando un remake de una película que escribí en España, esto, lo otro, como seis proyectos. Y de repente tú estás ahí trabajando y de repente hay un proyecto que tú dices, bueno, este está muerto, ese proyecto ya, se nos ha salido el actor, no tenemos financiación, esto ya a tomar por el culo. Y de repente, seis meses más tarde, ese que estaba muerto, está ocurriendo. Y dices, pero bueno, o sea, es que es algo que está totalmente fuera de tu control. Pero si solo tienes una fichita, si pones todas tus esperanzas ahí, matemáticamente hay pocas opciones. Sin embargo, igual que uno tiene que trabajar, yo creo que cuando un guión, es como, yo lo veo como una masa, es como una escultura. Yo, por ejemplo, ahora acabo de escribir un guión de terror, que creo que lo estuvimos viendo la última vez, ahora mismo estoy hablando con un productor para producirlo, y yo hice dos versiones y dije hasta aquí, me planto, un volumen, dos, tres. Es como, creo que ya está plasmado lo que quiero. Creo que ya se ve qué tipo de guión es, el tipo de terror que es, el tipo de personajes que es. Ahora voy a llamar a la puerta de los productores y voy a ver quién se interesa y quién no. Y luego, cuando el productor me vengamos sus notas y sus historias y sus escrituras y sus no sé qué, y sus para arriba y sus para abajo, pues nos ponemos y nos hacemos tres, cuatro versiones, cinco, a que haga falta. Pero prefiero, digamos, dividir mi tiempo en hacer dos versiones buenas de cuatro guiones a hacer 20 buenas de uno solo. Porque al final se convierte en un proceso muy enfermizo, muy, ¿sabes? Entonces, seamos inteligentes, pero... Otra pregunta. ¿Cuando empiezas de un guión, lo escribes ya con un personaje, con un actor que representa a este personaje nuevamente, o eso te da igual ya? Me pasa alguna vez que a lo mejor con un personaje secundario, no solo hacer con un protagonista, a lo mejor con un personaje secundario digo, ah, este es perfecto para Vicente Romero, o este es perfecto para... para Ángela Molina, o perfecto para quien sea, ¿no? Y a veces te hacen una idea, pero no lo recomiendo. Porque realmente es un mundo tan incontrolado. La gente vive, muere, desaparece, realmente no es tan importante. O sea, mira, un ejemplo. Esto no funciona así en España, pero dentro de poco funcionará así. En Estados Unidos valoran a los actores como la bolsa. No sé si lo sabéis. Pero cuando tú procesas un proyecto e intentas levantar un proyecto, el productor te pasa una lista. Por ejemplo, imaginaos un proyecto de actores jóvenes, como entre los veintitantos, ¿no? O algo así. Te pasa una lista y te pone el chico en el top of the list, en el primer de la lista de Sheila Booth, el de Transformers. Y pone A más, A plus. Y luego después de Sheila Booth está el de Spiderman, no me acuerdo el nombre, no el Tobey Maguire, sino Andrew Garfield. Y pone B plus. Y a partir de ahí, hay un montón de actores jóvenes cuya calificación va entre la B, B menos, B, C, C plus, no sé dónde todo está. Que hay actores que es D menos, no sé qué. Por ejemplo, una frijita que a mí me gusta mucho, que es una Felicity Jones, que no sé si sabe quién es, que es una chica que se llama Like Crazy, que es una atrizón, que es la tía hace de puta madre. Esa chica es C menos. ¿Por qué? Porque la gente que financia y produce películas en Estados Unidos y en todo el mundo, hace un cálculo aproximado de cuánto dinero hacen estos actores en el mercado internacional. Y ahí le dan una calificación. Eso lo hacen los agentes internacionales. Entonces, cuando tú vas a financiar una película, te dicen, necesitamos un B más, un B menos, pero menos de un C no, porque ahí no te financiamos la película. O sea, nosotros la película tenemos con Sam Rockwell, para mí es una bestia parda. Para mí Sam Rockwell me parece uno de los actores más talentosos de su generación, junto con Philly Seymour Hoffman. O sea, es un tío que me parece un crack. En el proyecto de Mr. Red tenemos a Sam Rockwell y a Anna Kendrick. ¿Vale? Anna Kendrick también es la chica de Pindier, que lo ha hecho de Pitch Perfect. Me parece una que la conocí en Nueva York, que es una tía espectacularmente guapa, que está lo probablemente talentosa. ¿Me parece Sam Rockwell más talentoso que Nicolas Cage? Me lo parece. Pero Nicolas Cage, tú pones a Nicolas Cage en una película y puedes financiarla por 12 millones de dólares o 15 millones de dólares. Tú tienes a Sam Rockwell con una película y no hay cojones de financiarla por más de 6. Eso sí, porque al final el tipo que te compra la película en Polonia, ¿por qué quiere a Shia Leboe? Porque después la película se estrena en Polonia y pone, ¡del chico de Transforme! Y en la película, cuando la ponen en televisión, ponen la cara de la gente, ¡ah, de Transforme! Es tan absurdo el película como eso. Entonces, tienes una manera de valorar a los actores, pero eso no me pongo en la cabeza y digo, ¡ah, es que yo quiero a...! Porque después va a llegar el financiero y el productor no sé qué me va a decir, va a ser este. Entonces, hay ciertas cosas que tú tienes una cierta libertad y yo intento basarme en los papeles secundarios. O sea, yo cuando, por ejemplo, me llevo a la película de Nicolas Cage, Nicolas Cage ya era el protagonista de la película. Yo no la escogí como actor, que a mí me gusta personalmente como actor, pero él ya estaba en el proyecto antes que yo. Entonces, en papeles secundarios, pues yo le podía decir, este tío es muy bueno, tal, es un actor irlandés, que es buenísimo, que es de puta madre. Y los putos me decían, ¡ah, pero es que nadie lo conoce ya! Pero daba a ver verdad y daba a ver fuerza la película y no sé qué me acuerdo. Entonces, es una pelea continua entre lo que tú crees que es bueno y lo que ellos creen comercial. Y esa pelea va a echarse desde el proceso de casting hasta el proceso de montaje, va a estar ahí siempre. Entonces, mejor no, o sea, es bonito hacerse ilusiones y de hecho está muy bien, si vas a hacer un vídeo de presentación de tu proyecto, ponlo, pon protagonista Javier Bardem. Nadie te va a quitar ese sueño, nadie te va a decir que no, o Bardem o yo qué sé, o James Franco. No importa ahora mismo, ahora mismo tú estás colocando una pica en el cielo, colocando una pica en Flandes y diciendo, este es mi sueño. Y esto es lo que quiero hacer. Y el mejor actor para hacer esto es este tío. Ahora, en la escritura, no sé, yo no tengo la necesidad. Gracias. Principalmente necesito tiempo. Parece una cosa bastante importante. Yo por eso también es inteligente, de verdad, un consejo que doy con todo el corazón es ese. Si estás haciendo dos o tres proyectos a la vez, una de las cosas más inteligentes, más interesantes de eso, es que te permite tener tiempo entre ellos. Entonces, si siempre estás con la misma historia, estás siempre con la historia de que, por ejemplo, con todo el respeto y la admiración que tengo hacia otros directores, ¿cuántas películas hemos visto sobre un niño que pierde la virginidad durante la época postfranquista? Es decir, como 1977, los últimos días del caudillo, y no sé cuánto, y este niño que de repente, pa, tiene 14 años y conoce a una chica en La Verbena del Pueblo, y no sé qué, y nada. Con todo el respeto, por ejemplo, películas totalmente robables. Entonces, pero a veces la gente tiene una tendencia a contar sus experiencias súper personales, o cómo se criaron, ¿eh? Yo creo que uno tiene que tomar su vida personal, sus conflictos personales, y convertirlos en otra cosa, ¿verdad? Convertirlos en otro juego. Entonces, vamos a suponer que yo tengo tres proyectos. Voy a tener una película personal sobre el postfranquismo, tengo una película de terror, una película de terror, y una comedia loca, ¿vale? Entonces, nada más inteligente que el día que termine la película de terror, el primer borrador, el primer borrador, digo, bueno, ahora me voy a poner con la comedia. Y me tiro dos meses escribiendo la comedia. Estoy ahí, estoy yéndome de mí mismo, y trataba, jajajiji, terminan la comedia, y de repente, dices, me voy a leer una película de terror, a ver qué pasa. Esa lectura es muy importante. También piensa que a veces tienes días buenos y días malos. Yo he tenido días malos que estás deprimido, porque tienes un día malo. Y de repente leas la versión y dices, esto es una mierda, esto no vale para nada, qué asco, qué asco, soy lo peor, soy lo peor, o feteas y tal. Pero luego lo lees otra vez y dices, bueno, no está mal, esto funciona, y esto está bien y tal. Entonces, es muy importante, o sea, ojalá tuviera un botón, pagaría a alguien por tener un botón, tomarme una pastilla donde pudiera olvidarme de lo que he escrito. Me encantaría escribir un guión, tomarme una pastilla, y volver a leerlo y decir, esto es mucho mejor así o asado. Pero no existe esa pastilla por el momento. Usted va a ser el tipo ese de memento que se olvidaba cada 20 minutos de sí mismo y podía leer algo con objetividad, pero no existe. Entonces, la mejor manera que tenemos que hacer eso es llevar varios proyectos adelante. Y cuando estoy pasando de una comedia a un drama a una película de terror, cuando en 8 meses de repente vuelves y dices, hostia, qué útil que vuelvo a mi primer proyecto y de repente ahora me doy cuenta de todos los errores. De repente te das cuenta de todos los fallos, de todas las... No siempre, pero la mayoría de las veces funciona. Entonces, es una manera muy inteligente de... Y después, aparte de eso, es muy difícil. Es instinto, es un poco experiencia, es una mezcla de todo. ¿Cómo sabe uno qué funciona y qué no? Yo creo que uno es el primer espectador y tiene que sentir qué es lo que le engancha y lo que no. Y uno lo siente, lo estás leyendo y de repente se te va volando y funciona, y funciona, y funciona. O de repente nada más que haces encontrar errores y fallos y piedras en el camino. Pero bueno, uno tiene que escribir mucho, mucho, mucho hasta que empieza de repente a encontrar las primeras versiones que funcionan. O sea, uno tiene que escribir mil páginas hasta que la primera, la mil uno, esa es la buena. Eso no es ninguna mentira. O sea, hay mucha gente que dice que es guionista, que dice escritora y que dice que está escribiendo, pero es que no escribe. O sea, yo siempre que voy a clases aquí pregunto, ¿quién es que está escribiendo un largometraje? ¿Quién es que hay que escribir mucho antes de...? O sea, es que hay que seguir escribiendo y escribiendo y amar esta mierda. O sea, tienes que amarla con todo tu alma. Porque si no la amas, no... O sea, si no te encanta, si no te apasiona... Y también hay días de mierda. O sea, yo tengo días de verdad que me pongo a escribir y de repente no avanzas y de repente estás bloqueado y de repente un día te escribiendo 20 páginas. Y como puede ser... No sé si me ha pasado esto, pero a mí me ha pasado... Yo... Hay temporadas que odio ser guionista. Te lo odio con toda mi alma. Como, no funciona, me cago un subjeto. ¿Por qué no lo escribo de otra persona? Lo odio, lo odio. Y de repente un día, pides el click y hace... Y es que te falta el tiempo. Te acabas ese día a las 5 de la tarde y dices, coño, estoy deseando levantarme por la mañana para seguir con esta escena. Y te tiras una semana, dos semanas que lo estás disfrutando cada minuto y te estás diciendo, ostras, coja. Estás deseando llegar a esa escena que sabes que vas a llegar y va a ser de puta madre. Pero hasta que llega eso es un parto de cojones. Pero bueno, es lo bonito de esto, creo. ¿Pero, si tienes un qué? Cuando te bloqueas. Sí. ¿Y qué es? Yo tiendo a sentarme aunque sea para pegarme el cabezazo contra la pared. Yo creo que es importante obligarse. Porque cuando uno dice, cuando se da un... Y uno no debe tener... A ver, como te digo, si de repente realmente hay un bloqueo brutal, ¿no? Que te llevo tres semanas sin escribir nada. Y a veces dices que no lo sé, no lo encuentro, no sé dónde está. Y dices, bueno, pues si a lo mejor tengo otro proyecto que me interesa, que ahora creo que tengo el humor o el tono más o por voy para este, me voy a ir a otro proyecto. Pero en general yo me obligo. O sea, yo me siento ahí, me salgo o no me salga, intento sentarme, levantarme, dar vuelta, tomar un café, mirarlo, otra vez pensar, me dar una vuelta, me voy a andar y apuntar ideas. Pero siempre el proyecto está aquí, ¿sabes? Está... Realmente la gente tiene... O sea, hay gente que se... Pero de verdad yo nunca me siento... Intento sentarme en blanco. A ver, me quiero explicar con esto. No es que... Intento que cuando me siente tengo algo que escribir, ¿sabes? Entonces cuando me digo que sigo pensando y sigo sentándome, no es que me siente físicamente, a lo mejor me voy a dar una vuelta, pero me voy a dar una vuelta pensando sobre esta cena y por qué no funciona y cómo hacerlo puedo funcionar y voy a escribir un diálogo aquí a ver si de repente... Seguir dándole vueltas a la cabeza, ¿sabes? Porque yo casi nunca me he sentado en un proyecto de decir, bueno, venga, me voy a escribir un guión nuevo. No, no. Cuando me voy a escribir un guión nuevo ya he pensado de qué va a pasar y qué el diálogo... Lo que digo es lo de William Goldman. He estado seis meses con el... con el... de este de notas para estar luego tres semanas... Pum, 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 pum. Pero yo siempre... Obliguémonos un poco, ¿sabes? A menos que, como te digo, que sea realmente ya de que te vas a poner enfermo delante del guión, ahí sí, ahí cambia. Pero yo no creo... O sea, yo creo que las musas nos tienen que pillar trabajando y es tan bonito cuando te pilla trabajando. Cuando una musa te pilla trabajando es lo más bonito que hay porque tú estás ahí y de repente no, 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 y de repente un día sí. Y cuando ese día sí es como un subidón de que esto está funcionando, de que esto tiene vida y se te va a dar las manos. No se lo ha pasado, pero me parece precioso y después ves la mierda. No, no está bien. Luego es bueno. A mí a mi bol se me está yendo totalmente. Bueno, por suerte mi hermano, yo he estado en Rusia ya tres veces, mi hermano se está casado con una chica, con Kira, que es rusa, entonces fui a San Petersburgo y a Moscú, dos veces a Moscú y no a San Petersburgo. Entonces conozco un poquito de la cultura rusa, un poquito, no tanto. Pero es cierto que hay muchos prototipos. Además, a mí yo me dio un poco de coraje cuando me ofrecieron el idioma es que los malos son rusos, venga, ya. Coñazo, ¿no? Entonces lo bueno es que tenemos un actor Pasha Lichnikov, que a lo mejor le conocen, no sé, pero es un actor que es un actor ruso que tiene una actitud increíble, Pasha. Y entonces yo me empeñé, luché mucho por él para que fuera el malo de la película. Ellos querían a Ron Goleman, que a mí es un tío que me gusta, pero... Coño, Ron Goleman no, por Dios, Ron Perlman. A mí es un tío que me gusta, Ron, pero de repente no se me hace, no sé, de repente verlo como un malo ruso era como una cosa un poco extraña, ¿no? Entonces Pasha es un tío que es un actor que le da ruso y de repente hice una prueba tan buena que peleé con él con uñas y dientes para que hiciera la película. Y me alegro tanto de que le hiciera, cuando veía la película, está espectacular. Estuvimos hablando sobre los tatuajes específicos de la mafia rusa, cómo son, él tiene un amigo dentro de la mafia y me estuvo explicando cosas. Y claro, obviamente cuando hablaba en ruso era ruso, no era horny, 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 sino que realmente era ruso. Entonces eso ya es pequeñas cosas. Y por cierto, Pasha tiene una historia, un pequeño... cosa, porque me parece alucinante para que veáis las cosas que hace la gente. Pasha vivía hace 20 años en Rusia. Es un tío alto, rubio, así con una cara súper dura, con una nariz ahí esculpida en piedra. Y un día era el actor de teatro y un día volvió a su casa y le habían robado todo. Me contó un día en la piscina del hotel. Y entonces se dijo, me cago en su puta madre, me voy, me voy a tomar por culo Rusia, a tomar por culo todo el mundo, me voy a Estados Unidos a buscarme la vida como actor. Se fue a Estados Unidos y empezó trabajando como taxista. De ahí pasó a trabajar como... Él era actor de teatro. Estuvo trabajando vendiendo coches y todo el rato intentando reflotar súper raro como actor, pero no tenía gente, no tenía manager, no tenía nada. Y entonces seguía trabajando como vendiendo coches, con diferentes trabajos. Y claro, se iba enterando de cuando había pruebas para actores, pero no tenía gente ni manager, con lo cual no la llamaban. Entonces, como os dije antes, cuando hay pruebas en los estudios Fox, hay un tío, un grandote en la puerta con una porra que no te deja pasar, lógicamente. Es una pared que son como la valla de Melilla, son como cuatro metros o algo así con un alambre de espino. Bueno, pues Pasha se enteró de que un día había pruebas para rusos, para una película de mafiosos rusos y el tío saltó la valla. Se saltó la valla de los estudios Fox con dos pares de huevos y se fue allí a hablar con uno de la data y le dijo, mira, lo siento, me he saltado la valla, ¿sabes? Y no tengo mi nombre, no está en esa lista, pero te juro que soy el mejor actor que era mismo aquí y te voy a hacer una prueba que se te van a caer los pantalones. Y así consiguió su primer papel. Y de ahí, he sido papeles, 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 había hecho otra película y le salió Laguna de Cristal. ¿Habéis visto How I Met Your Mother? Pues uno de los dos astronautas rusos, ese es uno de ellos, Pasha, es la cara así más fuerte. Entonces, nunca sabes. La vida es así, porque este tío un día saltó la valla y ¡pum! Pero bueno, he intentado, más allá de esta anécdota, he intentado hacerlo con todo el respeto posible y con... Y de hecho, en la película los rusos, aunque sean los malos, ganan, con lo cual. Ya, no, es terrible, lo sé, lo siento. Pero bueno, a ver, estaría bien que fuera que cambiemos esa moda en las próximas películas, que sean como los españoles y los malos. La próxima película como con malos españoles, como así agitanados y tal, como plan bandoleros y tal, como la mafia española y con una navaja así gigante y tal. Con patillones. Madre mía. Ay, no sé, ¿hay alguna pregunta más o ya mi garganta profunda puede descansar? Que no sé qué hora es, qué hora es. Ah, bueno, es temprano todavía, no sé si queréis, pero aquí no sé, es como que de repente os veo cansadillo. Es que hablo mucho yo de mi problema, es que hablo de manera un poco intensa todo el rato. Bueno, a mí le pregunté si lo que usted ha hecho de acuerdo está por tu abonada. ¿Perdón? Si. 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 Nosotros no sabéis lo que es los derechos de autor aquí, ¿no? El. La. ¿Cómo se dice? Joder, me olvida. Es la. Bueno, ¿sabéis lo que es la propiedad de derecho intelectual? La propiedad intelectual, me olvida el concepto. A ver. Yo personalmente no creo mucho en eso. Yo, mi opinión personal. O sea, quiero decir que yo he ido muchas veces, vas allí, te dicen, con el pulso de esta fotocopia, una copia de cien páginas y no sé qué, y yo todo sello y no sé cuánto. A mí nunca me ha salido de nada. Yo solamente, o sea, a veces veo, no me ha pasado muchas veces que vais andando por su, de repente hay un señor con una barba de loco diciendo, yo tuve la idea de un programa de Antena 3 y me lo robaron. He visto uno, se lo he visto muchas veces. Como que tengo una idea de un conector de un hombre allí como con una pancarta gigante. Para eso sirve. Es decir que, realmente, si tienes la mala suerte que un conglomerado mediático como Antena 3 o cualquiera de estos cuando te roba una idea entre comillas, mala suerte. Es decir que, yo no creo en eso de, porque es que yo creo que ideas originales no existen. Yo creo que todo está en cómo lo cuentas. O sea, el truco de Breaking Bad no es el concepto este de un profesor de química que de repente se vuelve traficante, es cómo está contado. Cómo Brian Cranston le da esa fuerza y ese poderío, ¿sabes? Cómo los capítulos de Sherlock están rodados y cómo el personaje los diálogos. Entonces, para mí, a veces se le da una importancia, demasiado importancia al concepto. Es que yo tuve una idea de mezclar zombies y vampiros y yo fui el primero que se le ocurrió. A menos que realmente como te han robado tu guión de pe a pa. O sea, te han robado tu guión y lo han robado y te lo van a rodar pero yo no he oído nunca que pase algo así. nadie tiene tan, no sé, a lo mejor ha pasado alguno de vosotros, pero nadie tiene tan poca vergüenza de coger un proyecto exactamente y rodarlo sin deciros absolutamente nada. Es una seriedad brutal. Pero eso ya es que tienes una prueba documental, gracias, una prueba documental real de que te han robado. Pero que a mí, más allá yo, cuando en Estados Unidos ni en los nuevos guiones que estoy haciendo, yo, en el momento que yo le mando un email a mi manager o a mi agente con ese guión, con una fecha y eso consta que yo le mando a ese guión en esa fecha, son más pruebas que que te vayas a la propia intelectual. O sea, nadie, no me parece importante. Tengo que decir que sí, bueno, si quieres tirarte una mañana haciendo fotocopias, tíratelas, pero hay cosas mejores que hacer que pegas con la burocracia en esta profesión. Hay una compañía, ¿no? Me parece, no me acuerdo, pero hay una compañía que se llama... Probablemente alguien conoce aquí a alguien que le han robado una idea. Pero nadie le ha robado una idea a un productor que diga como... Ah, vamos a ver. Yo no estoy de acuerdo con eso. Te quiero decir que yo creo que... Lo que he dicho antes, o sea, el verdadero kit de la cuestión es cómo lo haces. Es el cómo, no el qué. Sin duda. O sea, todas las películas que yo ahora mismo admiro o todos los autores que admiro es cómo mueven la cámara, cómo cuentan esta historia, cómo la interpretación de tal personaje, cómo estos diálogos me hacen reír o me hacen... O sea, American Hustle, no sé si la he visto la... ¿Se estrenó ya? American Hustle es la gran estafa americana porque es una película que es una estafa en sí misma. Es una película que yo he disfrutado muchísimo y que gana el Oscar, aunque The Years of Slave está muy bien, pero la película es un camelo. Es una película que es vacía, está vacía en la nada, pero es que está tan bien contada, está tan bien rodada, está tan bien interpretada que te da igual. Entonces, realmente, la misma película, el mismo guión, el mismo argumento podía ser un telefilme de serie B, podía ser un telefilme espantoso que no veríamos ninguno, pero sin embargo, el tono que le da el director, David Russell, es tan impresionante que... con lo cual, no existen... No, nadie... Obviamente, todo se ha dicho, todo se ha contado, todos somos perros viejos, pero de repente, llega un momento en que aparece una historia que engancha con nosotros y precisamente, ¿qué es lo que la hace funcionar? no es el remake de Carrie, que es como, ay, madre mía, otra vez Carrie, qué horror. De hecho, eso no lo contaron, pero madre mía, pasaron ese guión y ya, vamos, no por darme importancia, al contrario, pero me acuerdo que me mandaron ese guión, creo que lo dije, y lo leí y fue como, pero, ¿por qué quieren hacer esto si no quieren aportar nada? Para hacer lo mismo, pero peor, ¿por qué alguien querría hacer esto? ¿Sabes? Igual, me han pasado de remake, me han pasado el remake de los pájaros, que era un remake de los pájaros, amigos, ¿vale? Protagonizado por adolescentes. Esto es la realidad, amigos. No sé, pero a mí me pasaron el guión, me pareció un horror y lo tuve que parar en la página 30 y decir, no leo más. O sea, hubo un momento del guión en que están los protagonistas en un... están en un puerto, así, como en Santa Mónica, no sé qué, y de repente vienen los pájaros y de repente le cagan a uno encima, ¿vale? pero todos a la vez y la llenan de mierda. Y pienso, ¿esto es una comedia? O sea, eso es una cosa muy importante. Yo, en este mes películas, otra de las reglas, de la regla del perro, la del caracol y la regla, yo no me acuerdo de la otra, o sea, alguien lo diga, no me acuerdo. La regla, bueno, de quitar lo que no nos sirve para contar la historia. Hay una regla para mí súper importante y es que es básica cuando uno está escribiendo, cuando uno está rodando, cuando uno está montando. Por eso yo siempre, rodo con una, yo rodo siempre con una capucha para intentar como olvidarme del mundo exterior y centrarme en qué quiero contar y es. Ese ejemplo, ¿vale? Este señor dice, sí, sí, quiero dirigir los pájaros, puta madre, pal. Entonces llega ese momento que está bajando la, los pájaros ahí, 100 pájaros y caen encima a una tía. ¿Qué quiero contar con eso? ¿Quiero reírme? ¿Quiero dar miedo? ¿Quiero emocionar a alguien con cacar de pájaros? ¿Qué quiero hacer? Es muy importante. O sea, pero esto es un ejemplo extremo. Pero cualquier cosa, yo cojo una página de mi guión y digo, ¿esta escena para qué sirve? Más allá de que el conflicto sirve para que estos personajes no, 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 no. La escena, por ejemplo, que vimos antes era divertida, tiene una función. ¿Vale? Si no hubiera sido divertida, si no, no hubiéramos estado riendo de lo que estaba ocurriendo, si uno de los actores no hubiera sido más cómico y se hubiera puesto a llorar y tal, y tal, pero probablemente nos hubiéramos aburrido un poco. Pero una escena que tiene una función. Entonces, yo siempre me lo planteo el otro día pensando en, ¿os acordáis de aquella película? No, no lo habréis visto. ¿Santos? ¿Os acordáis de aquella película de 3-5 que produjo 3-5 que era de superhéroes que era realmente espantosa? Y es una película, no sé, os puedo poner otros ejemplos, pero yo estaba viendo la película y estaba diciendo, ¿qué quiere el director que yo sienta aquí? ¿Quiere que me ría? Porque no es lo suficientemente gracioso. ¿Quiere que me emocione que esto cree que es Spiderman? Spiderman quiere que me dé miedo qué emoción, es muy importante pensar qué emoción queremos transmitir. Y utiliza todos los elementos que tengas a tu alrededor, música, interpretación, diálogo, etcétera, para crear esa emoción. Parece una chorrada lo que estoy diciendo, parece muy básico, pero no es ninguna chorrada. Muchas veces nos encerramos dentro de nuestro propio guión, de nuestra propia historia, de nuestra propia película y no nos damos cuenta de lo que estamos. Entonces yo, hay que estar muy atento, mirar a nuestro alrededor y cuando estamos montando una película, cuando la estamos mostrando a la gente, mirad lo que le ocurre a la gente a nuestro alrededor. Mirad si captas la atención de la gente, si se emociona. A mí me encanta cuando le estoy enseñando algo a alguien, yo siempre miro por el rojito y digo, mira, se está emocionando. Mira, se ha reído aquí. Taíling. Puta madre, es que la pausa del gag, ta, 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 pum, pan. Hostia, está bonito como eso, me encanta centrarme en la última fila, porque ese es el último, ya es la última prueba. Cuando hicimos aparecido, me sentaba en la última fila porque sabía cuándo iban a venir los sustos. Entonces yo estaba ahí sentado en la última fila y de repente hacía, un, dos, tres, y ese es el mundo, ¡Uuuuh! Y entonces decía, hostia, ha funcionado, puta madre. Lo mismo que la comedia, en el Spanish Movie me encantaba sentarme detrás para decir, y ahora se van a reír con el gag de Berto. Un, dos, tres, pum. ¡Ja, ja, ja! Y eso sería más bonito que eso. ¿Pero por qué? Porque hay una función, hay algo que hemos creado que tiene una función, que no es cineaductor, que no me aguanto a mí mismo. Es así, ¿sabes? O sea, pensemos qué emoción queremos crear y utilicemos las herramientas para crear esa emoción. Así de sencillo y así de complicado es el cine. ¡Qué bonito! Los que hago el estilo así de bonito. Curiosamente en España en la película trabajé con Andréi... Uy, coño, se me ha ido el nombre de repente. Andréi Sekula, perdón. Trabajé con Andréi Sekula que es el director de fotos de The Silver Dogs y de Pulp Fiction. Me quedé con Andréi y fue una imposición del productor, no voy a mentir. Pero después conectamos bien, yo me hubiera gustado personalmente trabajar con Daniel Alan Yoke y sentiré de fotos de los últimos días y de Carne de Neón y de muchas películas españolas. Y en Carne me dieron la... Es lo mismo. En Carne teníamos un dinero que era parte de Urimash, parte de TV3, parte no sé qué. El productor confiaba en mí y me dio la oportunidad de trabajar con Dani y a él le gustaba también Dani. En la película había 20 financieros que cuando tú le decías este señor mayor ha hecho Pulp Fiction y Reservoir Dogs decían ¡Ah, eso está bien! Ya me he esperado. Entonces, yo estoy muy contento con el trabajo que hizo Andréi y con el trabajo que hicieron en la película, pero... ¡Hostia! Los Ángeles. Voy a coger un momento porque no sé qué coño es, en serio. Un momento. ¿Hello? ¿Hay? No hay cobertura aquí, ¿no? No. Joder, me cago en la puta. ¿Hello? Bueno, lo cogeré arriba. No, lo he pedido. ¿Esto qué? Esto es andré y ve todo todo por culo ya, Paco. No, voy a coger arriba que tiene cobertura, no digo nada. ¿Tú? Coñazo. Bueno, la llamaré yo. Bueno, perdón. Lo siento. Sí, no, no. Como digo, es un poco como todo. O sea, en ese caso me lo impusieron, pero cada caso es diferente, cada película es diferente. Realmente depende del producto. O sea, no te digo. Pero bueno, es... Joder, tío. Estamos en la puta. Perdón. Me llaman de Hollywood. Pero bueno, si no hay más preguntas, no sé, o si a menos que haya más preguntas. ¿En el cine español o donde el cine general? Pero no te entiendo nada. Pero tú estás hablando de... Pero es que no entiendo si es el cine en general o el cine español. Que si ves futuro al cine en general. Sí, por Dios. Claro que ves futuro al cine. Si no, 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 hombre. Claro. Quiero decir que siempre se ha hecho basura. Siempre se ha hecho mal cine. Siempre se ha hecho... Mírate cualquier película en los años 80. Vete a un videoclub en los años 80. O sea, hay tantas películas malas y en todos los años siempre se han hecho mal cine y se ha hecho cine maravilloso. O sea, yo el cine, mientras... Yo soy muy poco fan de las series en general. La gente ahora tiende a ver muchísimas series. Como todos son series. Todo es serie. Serie esto, serie lo otro. Y es como para mí el formato cinematográfico, el formato de una hora y media a dos horas me sigue pareciendo el mejor formato para contar historias. Entonces a mí el formato serie es un poco cansino. Ya te dedicar 20 horas de tu vida a algo. ¿Sabes? Me parece que ese algo tiene que ser realmente bueno. Entonces yo por supuesto que le veo un futuro al cine que vamos... Es que hasta la película es como lo que decía Coppola, ¿no? Como que algún día una niña pequeña cogería una cámara y era la película más maravillosa del mundo. O sea, si yo creo que eso sigue ocurriendo y cada vez... y ocurre cada vez más. O sea, yo veo documentales rarísimos, películas extrañísimas, películas coreanas raras y de repente ves una película y de repente dices ¡Qué belleza! O sea, es que yo al final creo que lo que cuenta es la belleza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que es un poco difícil de explicar, pero yo puedo encontrar belleza en un asesinato. O sea, no estoy diciendo en un asesinato real, lógicamente, porque estamos hablando de la ficción, de la metáfora, de la creación de algo. Entonces, realmente yo cuando veo una película yo quiero que me... hepatar, que me epaten. No es una fatal esto, pero es así. Quiero sentir la belleza. Entonces, para mí, cuando Scorsese mueve la cámara sobre 50 personas follando en una orgía, para mí eso es belleza. cuando parcha el bucle es un tipo que le parte de la cabeza a otro con un martillo, para mí eso, aunque parezca increíble, es belleza. O sea, está contándome una historia dramática y trágica con unos elementos pictóricos increíbles y creo que eso, o sea, si yo pensaba que el cine estaba muerto, hay tantas cosas que he descubierto en los últimos cinco años que me dan la absoluta y total seguridad de que el cine está muy vivo y que tiene la capacidad de emocionarme. O sea, creo que los críticos no saben lo que tienen. Tienen un trabajo tan maravilloso que es ver cine. Ojalá, yo estoy en el cine porque no tengo más cojones. O sea, si yo hago cine, ¿sabes? Nuestro trabajo es el más duro. Los críticos simplemente tienen que verlo y juzgarlo. Pero nuestro trabajo es hacerlo, crearlo, desde dentro, desde las entrañas. ¿Sabes? Me encantaría, o a lo mejor no, a lo mejor me aburriría, pero me gustaría que mi trabajo fuera solamente recibir. ¿Sabes? Pero tenemos que dar. Esto puede ser una película de Woody Allen, como dar y recibir. Pero, pero bueno, yo no creo que el cine esté muerto en absoluto, creo que está muy vivo y que si no salimos de esta sala queriendo hacer cine, entonces está todo perdido. Pues sí, el cine está vivo. El cine está vivo, sí. Que sí, sí, tengo que ir con la llamada. Gracias. A todos por venir.